Una de las formas más divertidas de conocer el país de Gales es a bordo de un tren antiguo. Una de las compañías ferroviarias más antiguas del mundo acaban de abrir una nueva línea. Gracias a un ejército de voluntarios, las viejas máquinas de vapor se han convertido en todo un patrimonio cultural de esta región inglesa. En una era digital donde mandan los microchip y aparatos electrónicos, esta reliquia nos ofrece un sabor nostálgico de la era industrial. Como antaño, esta locomotora se mueve con energía a vapor, serpentea por picos y valles del Parque Nacional de Snowdonia en Gales del Norte, como comenzó a hacer en 1832. Ahora, un proyecto de restauración que ha durado 13 años ha logrado reabrir 25 kilómetros, el recorrido más largo de un ferrocarril antiguo. Los trenes cruzan por un paisaje espectacular, pero con un terreno muy duro. De hecho, esta línea fue la primera del mundo que introdujo la vía estrecha para conseguir que sus potentes máquinas de vapor subieran pendientes muy empinadas y salvaran curvas muy cerradas. Y, como no, sus túneles, con paredes de roca viscosa y recalabrizar, construidos a mano en el siglo XIX. Los ingenieros que lo crearon, Stevenson y Brunel, dijeron en el siglo XIX que nunca podríamos hacerlos de nuevo. Se ha demostrado que estaban equivocados. Este ferrocarril se ha convertido en una importante atracción con más de 300.000 turistas al año. Y eso que contó con la oposición de muchos terratenientes que no querían compartir sus campos con estos motores ruidosos y humeantes. Nada de esto ha frenado a un ejército de más de 1.000 voluntarios que cuidan los trenes con Mimu todo el año. Creo que es un lugar realmente mágico, el paisaje y la vida silvestre y ese tipo de cosas. Los motores son muy peculiares. Sus fareles doble y el Inglas, George, y sus guardillas. Yo quiero estar involucrada en todo, pero lo que realmente me gustaría, si sigo viviendo aquí con regularidad, es acabar siendo una conductora. Sus dos motores a vapor son los originales, al igual que muchos accesorios a los que se les ha dado una nueva oportunidad. Pero el principal encanto es viajar en una de las líneas más antiguas del mundo, que dos siglos después desafía la tecnología. La dedicación y el amor de los voluntarios con estos trenes de época consigue hacernos retornar a los días de gloria del vapor.